Un saludo a mi esposo Gustavo Mirón, gracias por aguantarme 25 años de casada. Adiós madera, California, de ti me estoy despidiendo. Adiós amigos y amigas de remate de madera, voy a mi tierra querida, me voy pero pronto vuelvo. Después de un largo tiempo he regresado a mi pueblo. Santa María Tindú a visitar a mi madre, yo la miré muy cansada, se me partió el corazón. Al ver que tú has regresado decía mi madre llorando. Dios me ha querido mandar el regalo que soñaba, porque volviste a mirarme, era lo que más anhelaba. Pobrecita de mi madre, sabrá Dios cuánto ha sufrido. Tuvo que ser padre y madre para criar a sus hijos. Ahora que yo también soy madre, comprendo su sacrificio. Ahora que estuve lejos de mi familia y de mis hijos. He sentido el dolor de madre, cuando ellos están lejos. Ahora sí yo comprendo mi madre y el sufrimiento. A cada paso que daba, estaba pensando en ellos. Yo sé mi Anita y Gustavo, mis hijos que tanto quiero. Por ellos son los que lucho, no importa si un día yo muero. Ya regresé de mi tierra, se acabaron las tristezas. Tráiganse las vacas más grandes, porque quiero celebrar. También la música en vivo, que no deje de sonar. En mi rancho muy tranquila, quiero mi vida pasar. En compañía de mis hijos, yo los quiero disfrutar. Mi nombre es Honorina Cortés, no se les vaya a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!